Buenas tardes, ¿cómo le va, doctor? Bueno, inicio de las legislativas 2021. Sí, el sexto año consecutivo que empezamos los primeros de marzo. Es una fecha no vinculante, pero sí que marca nuestra ley de municipios provinciales, así que siempre hemos hecho buen uso de la ley, arrancando. De hecho, creo que en el departamento somos los primeros, siempre lo hacemos los primeros nosotros. Y bueno, será un discurso con energía positiva, un discurso de agradecimiento, rindiéndole cuenta a nuestra ciudadanía de lo que hicimos, y sobre todo las cosas de lo que estamos gestionando y de lo que vamos a hacer de cara al 2021. Así que con muchísimo trabajo por delante, con las mismas ganas que aquel 10 de diciembre del 2015 siguen intactas las energías, así que sabiendo que hay mucho por mejorar, sabiendo que hay mucho por gestionar, pero totalmente entendiendo las reglas institucionales. No venimos a hacer política partidaria, no venimos a hablar mal de nadie, venimos a decirle a nuestro pueblo de Nuevo Llá en qué estamos trabajando, en qué vamos a trabajar y qué vamos a gestionar. Indudablemente, la gente, el ciudadano, está pidiendo un mensaje optimista. ¿Hay optimismo en el mensaje del día de hoy? Totalmente, creo que es el optimismo hablar de vivienda lo que vamos a hacer, hablar de salud de lo que vamos a hacer, agradecer, decir que estamos con toda la vocación de trabajar junto con el gobierno nacional, provincial, concejales, de las distintas representaciones. Creo que por ahí pasa y demostrarle a la sociedad que es el único camino a trabajar juntos, que hoy no le interesa al pueblo de Nuevo Llá de que se chicanee uno con otro porque no suma absolutamente nada. Así que con todas las ganas para empezar este año legislativo, obviamente haciéndole algunos pedidos a los concejales para trabajar en determinadas normativas. Creo que el trabajo es fundamental de lo institucional, lo legislativo, para que nosotros los poderes ejecutivos tengamos las herramientas para hacer cumplimentar. Así que para adelante. Gracias, doctor. Gracias a vos. Bueno, van ingresando, venga López, dos palabras antes de que ingrese, algunos de los concejales que van ingresando, inicio del ciclo legislativo 2021. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, acá estamos, la verdad que arrancando con la actividad. ¿Cómo está el trabajo de ustedes? Bueno, todavía ya van a empezar nuevamente ahora las ordinarias y el trabajo desde el bloque. Sí, sí, bueno, nosotros continuamos yendo, no cortamos nunca, prácticamente todo el verano a la oficina, estuvimos trabajando, mandando notas a distintas secretarías por ahí por distintos problemas, y bueno, ahora sí ya arrancando la actividad más de lleno, lo que es lo legislativo. Pero bien, bien. ¿Qué esperan del mensaje del Intendente en el día de hoy? En un año difícil, ¿no? Va a ser todo un repaso, memoria y balance del 2020, un año que ha sido bastante complejo, y más allá de todo este trabajo que vienen realizando, ¿qué esperan como mensaje de hoy, como bloque? No, no, la verdad que bueno, estaremos atentos. Yo creo que, bueno, nosotros estamos, siempre le dijimos, estamos para apoyar, y bueno, estaremos atentos a escuchar el mensaje, y bueno, lo que pida estaremos trabajando mano a mano. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo le va? ¿Cómo está vos? Bien, bien, todo muy bien, todo tranquilo. Arranque del legislativo, como cada primero de marzo, en un lugar distinto hoy también, y lo que le venimos preguntando a algunos de los concejales que ingresan, ¿qué espera del mensaje del Intendente en el día de hoy? No, seguramente es un repaso, por supuesto, de la gestión en el periodo 2020, año complicado si los hubo, pero creo que donde la dinámica de la gestión siguió estando intacta, lo que nos tiene acostumbrado el presidente municipal, dentro de las posibilidades de la pandemia, seguramente hay muchas cosas por corregir, como siempre decimos, pero también hay muchos logros que se han obtenido, así que expectantes por ese mensaje del 2020, también para saber cuáles son los objetivos y la hoja de ruta para este 2021. ¿Y cómo está el trabajo de parte del bloque? Perfecto, 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 muy consolidado, así que bueno, ahora ya en el marco de las sesiones ordinarias, volveremos en lo cotidiano al trabajo en comisión, a tratar los distintos temas de los vecinos que nos ocupan, y por supuesto las iniciativas propias de cada concejal. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Bueno, Inés, ahí pasaba el doctor Verdinias, y bueno, van ingresando cada uno de los concejales también, Daniel Stim, que ingresa a lo que va a ser, bueno, el inicio hoy, memoria, balance del 2020, y seguramente, bueno, lo que la gente estaba pidiendo y tal, como lo anunciaba el intendente justamente, que es tratar de dar un mensaje positivo y optimista para el pueblo de la ciudad de Nueva York. Gracias.